Bien, vamos a seguir con este tema y con información de último minuto, da cuenta que fue capturado uno de los implicados, digo, en el homicidio de este comerciante ambulante del centro de San Antonio que fue apuñalado con dos certeras estocadas en su región precordial y una en su brazo derecho. Todo esto ocurre cuando ayer este sujeto de 26 años de iniciales FALG se fue a entregar hasta la BICRIM de Quinta Normal en la región metropolitana dando cuenta de su participación. En este hecho fue ahí cuando se da cuenta al personal de la PDI, fiscal de turno y se realiza el traslado hasta el cuartel de la comuna de San Antonio. Esta mañana fue puesto a disposición de la justicia. Hay que destacar que tres sujetos tendrían participación en este hecho, dos de manera activa. Pues bien, nos contó más el jefe de la brigada de homicidios de la policía de investigaciones de San Antonio, Robinson Alarcón, quien nos entregó más reacciones al respecto. Revisemos sus palabras. Esta diligencia se desarrollaron a contar de ayer en hora de la tarde, cuando se tomó conocimiento de que uno lo involucrado en el homicidio ocurrido el día lunes, se presentó en un cuartel de la PDI de la región metropolitana. Ante eso se efectuó la coordinación con el equipo a cargo de la investigación de la brigada de homicidios, al igual que con el fiscal del Ministerio Público, y se concurrió inmediatamente al lugar, en conjunto con el fiscal a cargo de la investigación, donde previo de recaudar los antecedentes aportados por este imputado, más todas las diligencias que se desarrollaron y los indicios que se habían levantado, permitieron canalizar los antecedentes y el fiscal solicitar una orden de detención en contra de esta persona por la responsabilidad que le cae en el hecho. Hasta ahí entonces las palabras de Robinson Alarcón, jefe de la brigada de homicidios de la PDI de San Antonio Comisario, que nos daba cuenta de la detención de este hombre de 26 años, F.A.L.G., quien sería uno de los dos protagonistas de este homicidio. Destacamos, como lo decíamos anteriormente, que tres habrían participado en esta situación, pero dos de manera activa. Uno de ellos sería este hombre de 26 años, que terminó con el desenlace fatal de IPHS de 36 años, comerciante ambulante. Esto sucede en el exterior del centro de San Antonio, del MOL Arauco-San Antonio, cuando dos comerciantes ambulantes comienzan a tener una discusión a eso de las 2 de la tarde ya de esta jornada y es cuando están toda la tarde con esta rencilla y amenazas de ambas partes y finalmente a eso de las 17.30 horas se desencadena esta riña que termina con este comerciante ambulante que vivía ya hace algún tiempo en San Antonio, pero tenía su domicilio en Santiago. Fallece de tres estocadas en la caleta Pacheco Altamirano de la comuna de San Antonio. Respecto de más antecedentes que entregó también el comisario de la brigada de homicidios de la PDI de San Antonio, pues bien, las revisamos de inmediato. De las tres personas, como bien ustedes saben que están relacionados, existen solo dos que tienen una directa participación activa en la agresión a la persona y esta persona que fue detenida y que será puesta a disposición o que fue puesta a disposición el día de hoy en los tribunales es uno de los que participa activamente. Hay un detalle que ya lo maneja el fiscal a cargo de la investigación y que en definitiva se mantiene en reserva por ahora, pero se han dado a conocer ahí dentro de la investigación para no entorpecer la investigación y así continuar con las pesquisas tendientes a lograr la captura del segundo imputado en el hecho, quien está plenamente identificado. Se sigue tras la pista entonces de este otro sujeto, del otro protagonista de esta rencilla, de este homicidio en la comuna de San Antonio. Tendrían un vínculo familiar estas dos personas quienes ya uno de ellos fue detenido, ya fue puesto a disposición de la justicia cuando se entrega en la jornada de ayer en la comuna de Quinta Normal en la región metropolitana, se traslada hasta la comuna de San Antonio y ya fue puesto a disposición de la justicia. La brigada de homicidios de la PDI de San Antonio sigue realizando diligencias, no solamente acá en la provincia de San Antonio, sino más bien en la zona central del país para dar con el paradero del segundo involucrado en este homicidio ocurrido durante estas últimas jornadas en la comuna de San Antonio. ¿Era cuánto teníamos para contarles? Regresamos a los estudios centrales.